El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. A la oficina. A la oficina, bienvenidos a Paso a Paso. Hoy nos conectamos nuevamente con ustedes y hoy sí que tendremos que establecer una conexión muy especial, porque nuestro tema precisamente es ese, conexión en redes, riesgo en las redes, mucho cuidado con nuestros hijos, en el ciberespacio hay mucha cibergüenza también y es necesario establecer controles. La idea del programa de hoy es que sigamos conectados en la red sin dejarnos enredar y sin desconectarnos de nuestra familia. Me parece muy bien su mensaje. Buenas tardes para todos, porque estudiando este tema, justamente para hacer este programa, me he dado cuenta que nosotros los padres estamos muy desinformados de todo lo que conlleva el uso de las redes sociales por parte de nuestros hijos. Bueno, y toda esta tecnología, el WhatsApp incluso, puede poner en peligro a nuestros hijos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se llaman esos delitos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo estar atentos? ¿Cómo educar en vez de prohibir? Pues porque siempre lo prohibido resulta siendo más atractivo educar desde la conciencia para que sean ellos mismos quienes elijan no dejarse seducir por todos los cibergüenzas, como usted los llama, que andan hoy en día por ahí regados en la red. Un tema muy importante, muy interesante, que sé que nos va a dejar mucho. Así que dispuestos, como todos los días, a aprender. Bueno, sobre todo por una cosa que vos mencionas, y es cómo no pasar esa línea de no invadir su intimidad, pero tampoco pues dejarlos completamente vulnerables. De poder vigilar, sin transgredir, digamos, esa delgada línea entre lo que le toca a uno como padre. Exacto, sin, 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 se me fue la palabra, es que estoy pensando en lo que quiere, sin violar su intimidad, pero sin tampoco exponerlos mucho. A eso es lo que quería decir, exponerlos mucho, porque muchas veces, desde muy niños, ahora uno encuentra bebés que sin nacer, ya tienen perfil en Facebook, Instagram, la foto de perfil es la primera ecografía, y ya pues en las redes sociales y no han llegado a este mundo. Así es, pues hoy hablaremos entonces de eso, de los riesgos en red, y una de las grandes preocupaciones cuando uno habla de esto, siempre sale a relucir la angustia de los padres por el consumo, particularmente de pornografía, con todos estos dispositivos. Pues miren este video que alerta bastante sobre lo que pudiese ocurrir o sobre lo que más allá del simple hecho de ser pornografía, producen esas imágenes en la mente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por este y muchas razones más, hay que estar muy atentos a que ven, que buscan nuestros hijos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Internet, que cuidemos, que nuestros hijos, de pronto por estar buscando a Nacho Lee, no se encuentren con Nacho Vidal, y las cosas son muy diferentes, muy diferentes. Muy bien, conozcamos desde una vez experiencias que además han dado origen a la creación de una fundación en esta nuestra vida real. A mí me encanta cuando tenemos como expertas, invitadas que son al mismo tiempo vida real, expertas, pero no estudiosas del tema, porque tienen toda la autoridad para conversar sobre él. Bienvenidas, tenemos hoy a Paula Galindo, Paula por este lado, y Andrea Rojas, ambas madres y fundadoras de la fundación Conéctate con la Vida. Madres de... De Juliana y de Isabela. ¿De qué edades? 17 y 2. 17 y 2. Sofía de 3 años y Fernanda de 15 años. Perfecto. Antes de hablar de la fundación, que digamos es el tema que da origen a este programa, pues sí, además desde la parte experta, lo que nos va a aportar todo el contenido, contemos como vida real, ¿qué fue lo que dio origen desde sus experiencias a la creación de una fundación? Bueno, con mi hija de 17, pues en realidad ella es mi hijastra, sí, pero ha vivido la mayor parte de su vida conmigo y con el papá. Tuvimos una experiencia hace ya dos años, más o menos, casi tres años. Ella en el colegio empezó a tener una práctica que hoy en día sé que se llama bumping. ¿Bumping? Sí. Bumping. Es un menudo para mí, voy a apuntar. Anote que hoy hay muchas y al final las recopilamos. No, es que grooming, cesting, cyberbullying, phishing, bumping, ahí vamos. Bueno, el bumping consiste en esta práctica que realizan sobre todo los adolescentes, entre preadolescentes y adolescentes de 12 años, más o menos para arriba, en el cual cuando tú los envías a acostar, les dices ya bueno muchachos, vamos a dormir, ellos cogen su celular y van y se meten debajo de las cobijas a chatear por WhatsApp, por Facebook, por Snapchat, por todas estas redes sociales, hacer amigos, hablar con sus amigos del colegio, porque todos están en la misma onda, ¿cierto? Todos ya no tienen nada más que hacer, no tienen papás vigilando y tienen la libertad de utilizar sus dispositivos móviles. Ella empezó a hacer esta práctica hasta que encontró un muchacho del mismo colegio que empezó pues a incitarla a que se tomara fotos, primero en pijama, luego con una pijama de chorcito, luego porque no tomas una pijama de tiritas, porque no me dejas ver la ropa interior, porque no prendes la luz y me dejas ver, porque a oscuras debajo de las cobijas no puedo ver. Bueno, y ella pues al principio cuando han revisado las conversaciones, sí estaba como muy temerosa del tema de, no, como yo voy a enviar una foto, pero pues empiezan a hablar todos los días, todos los días, en el colegio se chatean y empiezan a generar pues como una confianza y ella se siente pues ya con la libertad de enviar las fotos. Nos damos cuenta, gracias a Dios pues por un evento de revisar el computador de ella, pues hablando de lo que tú decías ahorita, el computador era de ella, no violamos su privacidad, creemos que hemos establecido las normas en casa, pues han sido claras y no hemos tenido ningún inconveniente, entonces pues nunca entrar a esculcarle al computador o a revisar, pues porque uno confía y cree que todo está marchando bien y un día buscando una información en un computador que estuviera a la mano, el único prendido era el de ella y nos damos cuenta de que ella había descargado las fotos del celular en el computador y las había borrado, supuestamente, pero las borró de la papelera, las borró, quedaron en la papelera, pero la papelera no las borró, entonces ahí fue donde las encontramos, encontramos los mantallazos de las conversaciones, las fotos y pues queda uno como en shock, ¿no? Como no puede ser que esto me esté pasando a mí. A partir de ahí en mi casa utilizamos mucho una frase, es el peor error es creer que a ti no te puede pasar, ¿cierto? Es el peor que te puede pasar como papá, pensar que a ti no te puede pasar. No supe qué hacer, mi primer sentimiento fue de mucha rabia, ¿por qué me pasa? ¿por qué me hace esto? si es lo que más se le ha dicho, ¿por qué no me habló? ¿por qué no me contó? ¿por qué no me dijo? ¿Rabia que desencadenó un regaño inmediato o cómo reaccionaron? No, porque ella no está en el momento, cuando yo me di cuenta ella no estaba. Rabia que se fue disminuyendo cuando empecé a pensar en cómo le voy a decir al papá, ¿qué hago? Llamo a mi esposo y le digo, ¿qué me pasó esto? ¿qué acabo de encontrar esto? ¿o lo espero que llegue? ¿o le muestro las fotos? Porque es una niña de 14 años, ya no es una niñita, ¿cierto? Mi esposo, por ejemplo, nunca quiso ver las fotos, él decía que él no era capaz de ver a su hija en esas, y quedamos como manicruzados, o sea, no sabíamos qué hacer. La siguiente, esa noche, pues no, no dijimos nada, lo primero que hizo mi esposo fue, venga para acá al celular, que después hablamos usted y yo. ¿Pero y cómo le contaste entonces a tu esposo? No, yo esperé que llegara esa noche a la casa y le dije que, pues tenía que comentarle algo, le comenté todo lo que les acabo de contar, le dije, encontré estas fotos de la niña en el computador, estas conversaciones, él sí leyó las conversaciones, pero para cuando él llegó la niña no estaba en ese momento, entonces lo mismo, quedó como en shock, pero él pues tiene una reacción como más inmediata, dijo, quitámosle el celular, yo no le voy a decir nada ahorita y mucho menos para irse a acostar. Le quitó el celular, apagó el módem, desenchufó el módem. ¿Ella no pidió explicaciones en ese momento? Nada, no, no dijo nada. Y al otro día, siete de la mañana ya, seis de la mañana ya salió para el colegio, mi esposo se levantó y me dijo, arréglate que nos vamos ya para el colegio. Y yo quedé como, pero ¿el colegio a qué? ¿Qué vamos a ir a decir en el colegio? Yo creo que, si no sabemos, asumimos que es un muchacho del colegio, de dos cursos más grandes, pero ¿qué vamos a ir a decir? No sé, allá algo nos tendrán que solucionar, vamos a ir al colegio. En el camino al colegio decidimos, nos arrepentimos, porque vimos que era como ir a botarle la boca del lobo, ¿cierto? Ir a, como se dice vulgarmente, a exponerla con sus profesores, con el rector. Nos devolvimos y volvimos a la casa y, pues, yo me acuerdo que yo solamente sentía muchas ganas de llorar porque no sabía qué hacer. Entonces, empezamos a revisar el WhatsApp de ella. Mi esposo la llamó al celular de una compañerita y le dijo, deme la clave del Facebook ya. Y ella le dio la clave del Facebook. Entonces, para ese momento yo creo que ella dijo, ya, ya me pillaron aquí, ya pasó algo. Entramos al Facebook, él bajó todas las conversaciones, empezó a mirar, a seguir por Facebook, quién era el muchacho, anote nombres, quién era el muchacho, sí, estudia en el colegio, no estudia. ¿Qué otra conversación? ¿Con quién más había? No, con un fulano. Miremos a ver dónde estudia, ah, sí, mira, este es amigo. Y empezar a armar toda la red de quiénes eran, dónde estaban, de qué curso, si estaban en fotos, si estaban en otros comentarios. O sea, fue un trabajo de inteligencia realmente como de dos o tres días en el cual no hacíamos más sino buscar, o sea, hacia dónde nos llevaba que yo hubiera enviado las fotos. Mi esposo por su trabajo tuvo que viajar y me dejó la peor parte de la tarea, que fue tener, llamar a los papás de los muchachos. Lo último que nosotros hicimos con ella fue hablar con ella. Realmente ella se sospechó y vio que algo pasaba, sí, pero no la abordamos de primeras. Cuando yo llamé a los papás, yo llamaba a los papás de los muchachos, les comentaba a los papás, vinieron a la casa, yo tampoco pues expuse a mi hija que estuviera en la conversación. Es decir, ya mente les exponía la situación, les decía, yo creo que su hijo tiene fotos de mi hija en ropa interior, necesito que revise el computador y que hable con su hijo. ¿Te encontraste con la misma sorpresa, me supongo, de muchos de ellos? Sí, muchos no, todos, todos. También muchachos muy juiciosos, niños muy pilos académicamente, niños sobresalientes en el colegio, líderes, que yo creo que los papás eran lo último que se esperaban. Lo bueno, que los papás sí tuvimos todo como la misma red de apoyo de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo tengo control parental en mi casa, yo les decía, en su casa, no en el celular que tiene su hijo. Y en el colegio hay wifi gratis. Entonces, ellos están libres con toda la tecnología y toda su disposición. Todos tuvieron que pagar, ingenieros, pagaron ingenieros de sistema, no sé a quién contrataron para seguir la ruta de a dónde más habían enviado las fotos y saber si habían salido de los computadores de ellos hacia algún otro lado. Pues gracias a Dios, ¿no? ¿Se quedó ahí? Sí, pues, pero mira que siempre queda un riesgo latente de en qué momento tú vas a entrar a internet y vas a encontrar con una foto de esas, porque salió, o sea, ya salió el celular de mi hija y pues uno confía en que los papás y los muchachos borraron las fotos, pero pues ahí, a más de ahí no podemos hacer nada. Cuando nos acercamos al colegio, hablar con la psicóloga, la psicóloga lo único que nos dijo fue, pues yo puedo hacer con ella un acompañamiento para que afronte como esa vergüenza que tiene ella, porque obviamente los otros muchachos también lo regañaron, lo llamaron los papás y pues, como quien dice, por culpa suya, porque la pillaron a usted, entonces ahora todos nos echaron al agua y el acompañamiento del colegio fue más ese, como más en contra, más protegerla del bullying que le podían hacer. Exacto, eso iba, podrías encadenar otra situación ya en redes, que es el bullying contra ella. Exacto, cierre el Facebook, cierre la Snapchat, cierre, cambia el número de WhatsApp, entonces se siente uno como perseguido, ¿no? Donde no la encuentran, donde no la miren, donde ella se aisló pues de todas sus actividades extracurriculares que pues se hacían en el colegio, pero eran en extraclase las actividades. ¿Y alguna explicación a ella cuando ustedes la abordaron? No, finalmente nosotros cuando hablamos con la psicóloga, vinimos ese día a hablar con ella en la casa y le dijimos, ¿por qué lo hizo? O sea, a mí me gustaría saber por qué usted decidió, por qué uno decide enviar una foto de esas, si es que, o sea, ¿qué pasó? Y ya lo único que, su única explicación era, pues es que él no me pidió la foto y yo se la mandé, o sea, es que llevábamos hablando mucho tiempo, yo hoy en día no sé cuánto es mucho tiempo, pues porque no, ella nunca me lo dijo, pues nosotros tampoco lo pudimos establecer claramente por las conversaciones, pues decía que ya llevaba hablando mucho tiempo con él y pues ya el nivel de confianza entre ellos era tanta que pues ella no tuvo finalmente ni pudor, ni temor de enviar una foto a esas y pues que ella nunca pensó que él iba a enviar, que ese muchacho iba a enviar la foto a otro, se le iba a mostrar a otro, ya siempre pensó que eso iba a quedar entre nosotros todos. Entre tú y yo, sí, me suele ocurrir. Entonces, pues, la cuestión que vino bien adelante fue que todo nos tocó como al ensayo y al error, ¿no? ¿Vamos al colegio? No, espere, ¿cómo vamos a ir al colegio? ¿Vamos a hablar con los papás? No, pero venga, ¿qué le decimos a los papás? ¿Lo denunciamos? ¿Pero qué denunciamos? ¿Que ella se tomó unas fotos y las envió? ¿Eso es un delito acaso? Sí, claro, todo desde la ignorancia y desde la frase que dijiste al principio, esto no me puede pasar a mí, esto por qué me está pasando a mí, ¿cierto? ¿Cuál es tu historia? Bueno, no, lo más duro, primero, Mónica, Leonardo, muchas gracias por la invitación al programa. En mi caso fue ciberacoso. Cuando nosotros llegamos de Ibagué, la niña entró al colegio, pues era de su salón una edad más corta, sigue siendo, ella está en 11 grado, tiene 15 años y el resto de las niñas ya son 17 y 18. Una niña del colegio se enamoró de ella y empezó este caos. ¿Cuál fue para mí la parte más importante? Que ella me lo dijo, me dijo, mami, hay una niña que me está escribiendo, que está enamorada de mí, me escribe, me escribe y yo ya no sé qué hacer. Le dije, bueno, entonces dame la clave de Facebook, sí, efectivamente entramos a Facebook. Le escribía prácticamente todo el día, pero esto se nos fue como saliendo de las manos. Yo le dije, ¿qué hago? Le escribo, la insulto, ¿yo qué hago? Ella me dijo, no, mami, déjame, yo le digo que no, porque era conocida de ella, pero la niña la acosaba era por redes sociales. Me dijo, no, mami, yo ya no puedo más con esto, no la dejaba antes. Ni siquiera la dejaba sentarse a almorzar porque eso la escribía, la llamaba, la buscaba, pero ella quizás como por temor o porque le daba mucho pesar decirle a la niña, a la niña no me hable, no me moleste. Ella me decía, no sé qué hacer. La enviamos a Ibagué, estuvo un tiempo allá, le cambiamos WhatsApp, cambiamos, cerramos Facebook, o sea, todo lo que se llaman redes sociales, pero resulta que cuando llegó a Ibagué, mi sobrinita me llamó y me dijo, tía, esa niña siguió acosándola y la llama y nos tiene ya desesperados porque es una llamadera, ¿cómo consiguió el teléfono? No sé. Mi último recurso, ya me sentí tan desesperada que el último recurso fue escribirle y decirle, no más, o usted para esto o vamos a tener un problema muy grande. Yo la voy a denunciar porque ella ya tenía 18 años en ese entonces, ella era una niña de 11 y la mía estaba en novena. Entonces, así fue como pude solucionarlo, también recurrí al colegio. ¿Paró de inmediato? La niña, sí, la niña estaba en el colegio, ya estaba a punto de graduarse, yo recurrí a la parte de psicología. Desafortunadamente, lo que decía Paula en el colegio, solo les hacen a ellos un acompañamiento, nunca te dicen, ve y busca, denúncialo, y no busca esta ayuda, no. Porque yo siento que no solo la ayuda la necesita la persona afectada, sino quien también lo está haciendo. Porque si tú empiezas a acosar a alguien es porque tienes un problema. Y la familia además, cuando ya el problema se expande de esa manera. Sí, entonces con Paula, cuando nos conocimos con Paula, empezamos como a interactuar, a dar la información, qué te pasó, cómo pasó. Paula me dijo a mí, Andrea, ¿por qué no damos charlas? Empezamos como unas charlas y después dijimos, no, hagamos una fundación donde la gente pueda llamar y decirnos, es un problema y nosotras podamos ayudar. Y ahí es que nace Fundadoras, ellas hoy en día, de la fundación Conéctate con la Vida, desde donde nos contarán ya su experiencia como expertas y con todo lo que han aprendido a raíz de estas vidas reales impactantes, bastante impactantes, pero eso será después de esta pausa. Pero me parece muy importante y queda como una reflexión, aunque los hijos a veces lo vean a uno como un hacker, sin duda nosotros somos el antivirus de ellos. Total. Vamos a la pausa con el dato. Hoy hablamos de los riesgos en red. Dice, recientemente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que los padres de familia sí pueden ver las cuentas de correo y redes sociales de sus hijos menores de edad sin que estén incurriendo en una violación a la intimidad. Esto puede darse siempre y cuando se trate de velar por la seguridad de los menores y protegerlos en el marco de su potestad para asistir, orientar y controlar sus comunicaciones. Riesgos en red, esto es paso a paso y ya volvemos. Riesgos en red, esto es paso a paso y ya volvemos. Celeste, María José, Nicole, son nuestras niñas hoy en Mámaras y de paso a paso hoy estamos hablando de riesgos en las redes, un tema para abrir nuestro disco duro, guardar mucha información en la memoria y entender que la mejor red social sin duda es la familia. Cambiemos de chip, ya escuchamos esas historias de la vida real, son ellas mismas nuestras expertas, así que esta breve introducción, las expertas. Muy bien, empecemos como aclarando un poco el panorama, no sé si hay estadísticas que hablen del uso de internet por parte de los niños y entre qué edades se considera uno niño para el uso de las redes. Bueno, desafortunadamente nosotras en este estudio que llevamos haciendo, ya en este trabajo que hemos hecho, no hemos encontrado estudios para Colombia. El estudio más cercano que hemos encontrado ha sido uno de Perú, el cual revela que para el año pasado 6 de cada 10 niños ya eran ciberadictos, pero para Colombia... O sea, ni siquiera usaban internet, ya eran adictos. Ya eran ciberadictos. ¿6 de cada 10? 6 de cada 10. Para Colombia, el caso real de Colombia, no. No hemos encontrado... ¿Se estima que es más o menos? Yo creería que es más, pues teniendo en cuenta que el desarrollo tecnológico de Colombia está por encima del desarrollo tecnológico del de Perú. Creeríamos que es más. Entonces, una de las labores que estamos haciendo en este momento es buscando el apoyo para hacer el desarrollo investigativo con una universidad que nos permita su laboratorio investigativo para hacer todas estas estadísticas, algo más aterrizado a nuestro país y a nuestra realidad, porque cuando tú hablas de lo que pasa en Perú, o de lo que pasa en Ecuador, o lo que pasa en Canadá, pues uno lo ve muy lejano, ¿no? Eso pasa es allá y no acá. La estadística que nosotros tenemos es los casos que nos llegan todos los días. Cuando tú estás, así sea, en la calle haciendo alguna actividad y la gente se atrece y dice, venga, es que mi hija envió las fotos, es que imagínese que se fue, consiguió un amiguito por Facebook y se fue y resultó por allá en otra ciudad. En Ibagué ahorita estamos con un caso, muchas niñas se han ido de sus casas porque las han contactado por Facebook y los muchachos, los señores, las han enamorado y se las han llevado de sus casas. Y los papás, lo único que dicen es, aquí no se les pega, aquí no se les regaña, aquí no tuvimos ningún problema. Ellos sencillamente se fue. Pero no, pero acá no, aquí no les pega, no se les regaña, no se les mira el computador, no se les... Eso es ahí donde uno tiene que entrar a valor muchas cosas. O sea, a mí me gustaría, para claridad de los televidentes y de muchos de nosotros, porque hay muchos términos sobre los riesgos, como definir un poquito cuáles son esos riesgos. O sea, estamos hablando ya de phishing, de bullying, de bumping, grooming... Exacto, y empecemos por la definición de los que ya tocamos. El bumping, ¿qué es entonces cuando se van a la cama en la noche a textear? Escondidos con el celular. Sí, bumping como de vampiro, ¿no? Porque es en la noche, debajo de las cobijas, a medianoche, dos, tres de la mañana. El sexting, que es cuando tomas fotos o videos provocativos en ropa interior o en poses... Insinuantes, cayeróticas, sí. Y las envías también desde tu dispositivo móvil. El ciberacoso, pues cuando te hacen acoso por redes sociales, Whatsapp, Facebook, Twitter... Tenemos también el grooming, que es cuando los adultos se hacen pasar por niños, crean perfiles falsos en las redes sociales y se acercan a niños haciéndose pasar por que yo soy amigo, soy hermana, fulano, grooming. Buscando ganarse la confianza para lograr persuadir finalmente... Exacto, pero son adultos. Son adultos que hacen pasar por jóvenes, por muchachos, para persuadir a los niños. Bueno, ¿cuál se me queda por fuera? El bullying. El phishing. Es lo que... Eso les pasa mucho a los adultos. Es la pesca. Cuando te roban por internet. Ese ya nos toca a todos. Ese yo creo que también a muchos adultos nos ha tocado. La pesca es cuando te hacen tus robos, tus desfalcos, los desfalcos por internet. Ciberbullying, el ataque por redes sociales que te dicen que tan fea, tan gorda. Usted sí venía peinada fea hoy al colegio. Ese es el ciberbullying. Y ya pues tenemos otros como la ciberadicción, que es la adicción a estar conectado. No es tanto a los dispositivos, sino a estar conectado a la red todo el tiempo. Está también el tecnoestrés, que es el estrés que te causa no tener un dispositivo móvil cuando se te va a descargar el celular. Hay gente que cae el celular en la casa y es la tragedia más impresionante. Eso puede ser nomofobia, que es la fobia o el medio irracional a estar sin tu dispositivo. Se diferencia un poquito del tecnoestrés porque el tecnoestrés ya se te descargó y estás estresado. Me va, preciso, estabas esperando la llamada y se te descargó. Y el foobing, que es decir, lo hemos vivido todos. Y estamos haciendo campañas sobre el no más foobing. Y nuestra campaña más fuerte es no más foobing, es cuando tú estás hablando con otra persona y te ignora por estar en el celular. Entonces, nada, háblame, háblame, que yo te estoy poniendo a cuidar. Y eso te va a hacerle el foo. Te va a hacerle el foo por estar aquí. Muy bien, antes de entrar, por supuesto, a lo que nos interesa, que es el papel de nosotros como padres en todo esto, hablemos un poquito de nuestro dato. ¿Qué dice la ley a propósito de esa delgada línea entre estar atentos, vigilantes y no transgredir su intimidad? Bueno, lo que pasa es que los muchachos hoy desafortunadamente se informan para lo que les conviene, ¿cierto? Anteriormente no te podría decir si no se podía que tú pudieras entrar a mirar las redes sociales de tus hijos porque estabas violando un derecho que tenemos todos los ciudadanos a la intimidad. Así como no se pueden utilizar conversaciones o fotos como pruebas de un delito porque hacen parte de mi intimidad y no puede haber una orden que diga revísele el Facebook porque ahí está la conversación donde él dijo que iba a hacer esto. Pero en cuanto a proteger la integridad y salvaguardar la salud mental y física de nuestros hijos, la ley permite que tú puedas entrar a revisar sus redes sociales siempre y cuando el fin sea vigilar que no esté ni cometiendo un delito ni esté siendo víctima de uno de los delitos. Uno puede tener o los niños pueden tener perfiles sociales, a veces muchos de ellos, incluso Leo decía, desde bebés son creados por los padres pero hay otros en que aún siendo menores de edad crean su perfil como en el caso... Y los crean como adultos, pasa el caso contrario. Porque de hecho, pues digamos a uno Facebook le pregunta la edad y le sacan una cláusula de recuerdos, si usted es menor de edad no debe tener acceso pero pues eso no se cumple. Hay algo que es muy importante y es que con Paula siempre hemos dicho y hemos dejado muy bien claro que nosotros lo que no queremos es como satanizar la tecnología como decir no la utilicen más, eso es malo, no. Es utilizarla con responsabilidad y eso entra ahí, ahí también entra como la parte que debemos darle como la pauta a nuestros hijos, tú eres menor de edad, vamos, si quieres tener Facebook vamos a crear un perfil pero va a ser bajo mi supervisión, va a ser yo voy a entrar contigo, vas a agregar solo a tus amiguitos, tus conocidos porque es que hay algo muy absurdo y a mí me pasó con mi hija que una vez entré a verle el Facebook tenía mil amigos, yo le dije tú tienes mil amigos y dónde están los mil amigos, gente del mundo entero, entonces yo le dije esos no son amigos, le dije el Facebook, se creó hasta donde yo sé para que tú encontraras a esas personas con las que has compartido, si han ido lejos y las puedas buscar y poder saber un poco de ellas, entonces ahí es donde vamos a que son menores de edad y como papás sí tenemos la responsabilidad de saber nuestros hijos cómo están manejando las redes sociales. Vuelvo al tema de lo de la ley y que permite pues estar vigilante siempre y cuando sea con el fin de digamos controlar todas estas relaciones, pero eso cómo se mide? Lo que pasa es que entra un tema que uno como papá es muy difícil manejar y es en qué momento cruzas tú la línea de vigilar que tu hijo no esté siendo víctima de un delito o victimario a revisar y entrar en controversia por el tipo de conversaciones que está teniendo, el tipo de cosas que está hablando, porque en el momento que tú encuentras eso pues quedas como la corrijo, no la corrijo, por qué está hablando de esas bobadas, por qué está hablando de ese tema. Es decir que ahí lo único es la autorregulación. Sí. Ok, y la conciencia. Sí, realmente lo que uno, lo que la ley permite, o sea, tú puedes entrar y revisar, o sea, como papás tú entras a revisar, a buscar, a salvaguardar protección física y mental de tus hijos y hasta ahí debería llegar tu papel, entre comillas, ¿no? Pero como papás es muy difícil decir, ya entré y miré y no, no está siendo víctima ni de sexting, ni de grooming, ni de ciberacoso, ni de nada de esas cosas. Entonces, sigue hablando las bodas que estás hablando, sí, sigue perdiendo el tiempo en eso, pues nos quedaría muy difícil, ¿cierto? Pero ahí está como el papel de nosotros como papás de sentarnos en cómo vamos a encaminar, cómo vamos a tocar el tema, cómo vamos a hablar con ellos, y para eso tenemos es que informarnos de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Facebook, por ejemplo, volviendo a la pregunta que tú hacías ahorita, permite a partir de los 14 años los niños tengan Facebook, pues porque antes de los 14 años que ellos tengan una clara conciencia de lo que está bien y lo que está mal, lo que está bien contar o lo que no está bien contar, pues es muy difícil. A los 14 años ya es difícil, ¿cierto? Menos de 14 años pues es más complicado. Entonces es mejor cuando, como comentaba Andrea, hacemos un perfil compartido y entre los dos miramos qué es lo que estás hablando y cómo lo estás conversando y comunicando en tus redes sociales. Porque yo como papá tengo la información y tengo las herramientas para hacerlo, y no cuando como papá solamente me vuelvo papá restrictivo de no me hable, no me chatea, no me abre eso, no me envía esa foto y todo es no, no, no. Lo que estamos haciendo es empujándolos a que ellos lo hagan. Claro, porque lo prohibido siempre es lo más... Exactamente. Uno lo que tiene que hacerlo es con cariño, con delicadeza, generar comunicación para que los hijos a uno lo quieran más que el Wi-Fi gratuito y ahí sí va uno ganado. Vamos con una llamada. Astrid está en la línea 268-6033. Mamá de Juan Felipe. Astrid, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida paso a paso, cuéntanos. Bueno, no, más que una pregunta es un aporte. Pues yo soy mamá de un niño de 11 años, efectivamente trato de que las cosas que él esté interesado en hacer a través de una red social sea obviamente con mi acompañamiento. Sin embargo, yo tengo otro rol, yo soy profesora en la institución donde yo laboro. Nosotros hemos hecho, pues, mucha campaña en que los padres hagan ese acompañamiento. Pero nos damos cuenta que hay mucha soledad con estos chicos y con estas chicas. Entonces, es a veces casi que imposible vincular a los papás frente al tema. En muchas ocasiones porque no manejan las redes sociales, no saben ni siquiera cómo se crea el perfil. Entonces, los muchachos nos llevan años luz. La invitación es, pues, como más para los papás, para que se pongan pilas en ese sentido. Y, no sé, hay una página, creo que es española, que se llama Pantallas Amigas, que de manera muy divertida y muy didáctica le enseña a los niños y a los jóvenes, sobre todo los más pequeños, sobre todo eso del grooming, el sexing, todos los peligros que podemos encontrar en las redes sociales y a las cosas, pues, que no deben caer. Y, de igual manera, lo ilustra a uno como papá. Muchísimas gracias. Astrid, muchas gracias a ti por tu aporte. Yo pienso también que algo muy difícil ahí, más allá de que los papás no conozcan cómo funcionan las redes sociales, es que muchos a veces abusamos de ellas para desencartarnos en momentos en los que necesitamos hacer algo y es imposible para nosotros pararles bolas, pues, imposible, entre comillas. ¿Ellas le tienen un nombre a eso? Eso se llama, nosotros le llamamos chupo electrónico. ¿El chupo electrónico? Es un chupo electrónico, sí, es, o sea, es muy triste decirlo, pero muchas veces los papás nos queremos como, no sé, o desencartar o queremos descansar o queremos buscar como el momento para estar siempre solos, porque ahora papá y mamá casi siempre quieren estar solos. Entonces es, mi amor, toma aquí la tablet, ponte a ver Pepa, toma este smartphone, ve el video. Entonces es la forma más fácil de que podemos entretener a nuestros hijos. Pero yo sí quiero tocar un tema muy importante en este momento que también lo tratamos con Paula y es, no solo son los riesgos, son las enfermedades que estos aparatos también pueden traer a nuestros hijos con el uso excesivo. Tenemos obesidad, tenemos depresión, tenemos ansiedades, tenemos cáncer de cerebro, cáncer de oído, problemas nerviosos. Entonces es importante que como papás hagamos el acompañamiento a nuestros hijos. Nosotras en este momento, ¿qué queremos? No queremos tanto como enfatizar solo en este tema, sino que queremos hacer, queremos sacar una campaña que se llame Desconéctate. Y retomar otra vez como la parte familiar, que nuestros hijos vuelvan a compartir en familia, que los niños vuelvan a tomar los juegos tradicionales, porque esto es algo que se ha perdido demasiado. Y hay algo que siempre hemos dicho con Paula y el ejemplo entra por casa. Si papá y mamá no damos el ejemplo, ¿cómo vamos a querer que nuestros hijos lo sigan? Entonces creo que es muy importante. Es nuestra cantaleta diaria en paso a paso, ¿no? Y hay una cosa, Moni, y es que no solamente los niños son vulnerables, a nosotros también nos puede suceder, a uno también lo puede engañar. Lo engaña a uno gente que uno conoce, lo engaña a uno mirándolo a los ojos ahora a través de una pantalla. Yo, por ejemplo, estoy preocupado porque tengo una conversación ahí, me están pidiendo fotos. Me están pidiendo fotos, ya me están pidiendo fotos desnudos. Dice que una holandesa, de ojos verdes, mona, pero tengo mis dudas porque llama se novia Carabalimena Mosquera. ¿Sí será de Holanda? No creo. Yo no sé, voy a ir investigando, voy a ir investigando. Pero a propósito de lo que usted dice, que nosotros también podemos ser víctimas y de que el ejemplo empieza por casa, pues vamos a una pausa con este video y ya regresamos porque todavía hay muchas preguntas. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En tres días ya me ha dicho que le gusta hacer. Es una mujer de 37 años. Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. ¿Jimena? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, el teniente Milena de la Policía Nacional. Mucho gusto. ¿Jame? Buenas noches. Mucho gusto. ¿Espera alguien? ¿Espera alguien? Sí. ¿A Sebastián? ¿Cómo sabe? Sí, a una amiga mía, a Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le ha enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. No. Todo ese tiempo que hemos estado en comunicación. Yo soy Sandra. No, no, no. Yo sé que Sebastián existe. No, no. Usted ha sido víctima de engaños a través de las redes sociales. Eso es imposible. Si usted cayó, puede caer un hijo suyo, un familiar, un hermano. No, no lo puedo creer. No lo creo. Pero es que es imposible. Yo sé que él existe. O sea, él debe estar esperándome. No, señora. Todo ese tiempo yo me he hecho pasar por él. Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño. Mira lo que hacen tus hijos en redes sociales. Policía Nacional. Un compromiso de corazón. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.